Desde el año 1982, 482 personas han sido ejecutadas en el estado de Texas, un número considerablemente mayor al resto de los estados en los que hay pena de muerte. Actualmente, en la pequeña localidad tejana de West Livingston, donde se encuentra la unidad Polunsky, hay 296 personas en espera de ser ejecutadas. Luis Pérez tiene 50 años de edad. Cuando tenía 36, fue detenido como sospechoso de la muerte de dos mujeres y una niña en su ciudad natal de Austin. Él siempre ha mantenido su inocencia. Aquí tengo 14 años y ya le miré como más de 200 personas mataron aquí. Las víctimas del crimen por el que Pérez fue condenado a muerte eran personas cercanas a él. Según su testimonio, el 10 de septiembre de 1998, él se acercó hasta la casa de una de ellas y allí encontró a una de las mujeres medio muerta. Cuando la levantó, ella todavía estaba, yo creo que estaba peleando con la persona que la estaba matando en ese momento cuando mi hermano entró. Parece que interruptó la matanza, ¿verdad? Solo que cuando él la levantó, ella lo rasguñó. Solo que la ADN debajo de sus uñas es lo que usaron. Según Pérez, dejó a su amiga tendida en el suelo y abandonó la escena sin llamar a la policía. Esa es la cosa que quiebra mi corazón porque no ayudaste a ella. Yo no sabía los otros dos estaban en la casa. Y ahorita me siento mal también porque yo quiero decir a ella mucho, dispensame, dispensame mucho. Es pesado en mi corazón. Después de 14 años de aislamiento en la unidad Polunsky, Pérez sigue manteniendo su inocencia y considera que la policía no investigó importantes evidencias de ADN encontradas en el lugar del crimen. El persona o las personas que hizo eso en Harlem, hay como cinco pedazos que usaron para matar a esas señoras. Un comal, una de ellas, un cordón de teléfono. Una navaja, un pedazo de madera, una toalla, unas medias. Y todo eso tiene el DNA de otras personas. No a ella, sino a mí, a la otra persona. Pérez vive en una celda de seis pies de ancho por diez de largo y pasa en ella 23 horas diarias. Solo tiene una hora en la que puede salir a un pequeño patio de la prisión. Donde está es un lugar de horror y hay mucha gente que se ha vuelto loco y hay mucha gente que se ha suicidio. Solo que estamos tratando de cuidarlo mucho para que eso no ocurra con nosotros. En la actualidad, la pena de muerte está vigente en 33 estados. Connecticut abolió la pena de muerte recientemente y es el quinto estado en cinco años que toma esta medida. Las cosas están cambiando rápidamente en Texas. El hecho de que el número de gente en los pasillos de la muerte esté bajando continuamente es increíble. Y creo es porque nadie quiere sentarse en un jurado y condenar a alguien a la muerte y descubrir 10 a 15 años después que esa persona era inocente. Si son inocentes o si no son inocentes, yo pienso que esta ley lo tenemos que borrar. Ya tenemos que parar la pena de muerte. Ya basta con la matanza. Ya sabemos que hay problemas en el sistema. Por su parte, Pérez afirma que él es inocente. Mi corazón está fuerte, mi fe está fuerte, mi familia está fuerte y yo sé quién yo soy. Mientras intenta evitar la inyección letal, la familia continuará apoyándole. Si llega ese día, ya decidimos que vamos a estar allí con él. No vamos a dejar que él se vaya de este mundo solo. Recientemente, la organización Innocence Project, que se dedica a la liberación de personas condenadas a muerte por errores judiciales, escribió una carta a Pérez en la que le comunicaban que ellos lo representarán legalmente en futuras apelaciones para tratar de demostrar su inocencia a través de pruebas de ADN. Teresa Alonso, Noticiero Telemundo Houston.